Un saludo enorme, hoy traigo un libro universalmente conocido, se trata de La Odisea de Humero y hoy de forma muy breve les haré un resumen y un pequeño análisis de los puntos más importantes que tienen que saber, sin más espero de todo corazón que disfruten el video. La Odisea es una obra dividida en 24 cantos y gira en torno a Odiseo, quien es un griego que participó en la guerra de Troya, justamente este libro narrará todas las aventuras de su regreso a Ítaca y en contraposición la espera de su familia. Bien, Odiseo tras la destrucción de Troya pretende regresar a casa, sin embargo es capturado por Calipso con quien convive por 7 largos años, pero es liberado por el orden de Zeus y el apoyo de Atenea, en ese contexto Telémaco quien es su hijo buscará formas para encontrar a su padre, ya que los pretendientes de su madre Penélope están destruyendo su hogar de forma progresiva. Telémaco será guiado y apoyado por la diosa Atenea, primero visitará a Néstor y luego a Menelao, ellos le irán dando pistas de dónde podría estar Odiseo. Pasado algún tiempo, Atenea le aconsejará al muchacho que regrese a Ítaca, pues hay nuevas noticias del paradero de su padre. Lo que sucede es que Odiseo, tras separarse de Calipso, se ha enfrentado a una tormenta provocada por Poseidón, lo que hizo que naufrague en Esqueria, más conocida como la Isla de los Feasios. En esta isla conoce al rey Alcino y a su hija Nausicaa. Tras descubrir su identidad, este rey le pide que cuente sus aventuras. Entre varias cosas, Odiseo habla sobre el país de los lotófagos, en el que los soldados comieron la flor de loto y olvidaron a su patria, el engaño y la lucha contra el cíclope Polifemo, el encuentro con Eolo, quien le da una bolsa de vientos, pero que es abierto por la ambición de sus soldados y los lleva a aguas lejanas. La estadía con Circe, la hechicera que convertía a sus hombres en cerdos, los engañosos cantos de las sirenas y el mundo de los muertos, en el que se encuentra con su madre. En fin, con la ayuda del rey Alcino, Odiseo logrará regresar a Ítaca, Atenea lo transformará en mendigo y solo será reconocido por su hijo y su fiel perro, Argos. En ese sentido, su esposa Penélope no podrá contener más a sus pretendientes, por lo que promete desposarse con alguno de ellos, siempre y cuando pasen ciertos retos. Nadie, salvo Odiseo vestido de mendigo, lo logrará. Así se descubre su identidad y con la ayuda de su hijo Telémaco matará a los pretendientes. Hasta ese momento, Penélope aún no lo ha reconocido, pero él le da una prueba irrefutable, ya que conoce el tallado de lecho en que se acostaron al desposarse. Y así es como termina la obra. Como en toda obra clásica, aquí Homero nos pretende dar diversas enseñanzas. La principal es que la vida es un viaje complicado cuyos peligros son necesarios afrontar para realizar nuestras metas personales. Respecto al libro en sí, puedo destacar el hecho de que se trata de una historia compleja, no solo por la cantidad de personajes, la dificultad de las palabras, el uso constante de figuras literarias, la estructura argumental o las inmensurables referencias a la mitología, sino por la profundidad psicológica y hasta filosófica con que el autor aborda a sus personajes, sean míticos o mortales. No solo la valentía como se ve en el protagonista, sentimientos como la envidia, la lujuria, la pereza, la avaricia o la soberbia también serán constantes. Y en contraposición, podemos ver la esperanza o un contexto que nos plantea que para sobrevivir la inteligencia superior es más útil que la fuerza bruta. Un punto poco abordado y que en esta oportunidad me interesaría retomar es la situación de Atenea en el desarrollo de la historia. Desde mi punto de vista, Atenea goza de más protagonismo que el mismo Odiseo, ya que sin su intervención difícilmente se hubiera conseguido algo. La representación benevolente a favor de Odiseo ante Zeus, las diversas señales oníricas en numerosos personajes, la guía de Telémaco o los astutos consejos que fueron puntos clave para la llegada del protagonista son algunas de las intervenciones de esta diosa. Quizás esta sea una metáfora de la superioridad jerárquica entre los dioses y los hombres, abordada sutilmente en un contexto que nos muestra la fortaleza del ser humano como imagen y gracia de algo superior. Mi escena favorita podría sonar trillada, pero me gusta esta escena por aspectos peculiares. Me refiero a la llegada de Odiseo a Ítaca, para ser más específico, el momento en el que Odiseo mata a los pretendientes de Penélope. Esta, más allá de ser una figura violenta, nos da una especie de satisfacción por el mismo hecho de que el autor nos había pintado a estos sujetos como un conjunto de codiciosos, sucios, miserables y repugnantes, quienes se habían encargado de destruir posesiones ajenas y que incluso habían acordado matar al hijo de la mujer a la que pretendían para evitar más molestias en el futuro. Sin duda, Homero nos presenta la viva imagen del bellaco perverso que se aprovecha de la situación en momentos de vulnerabilidad. Por esa razón, esta es mi escena favorita. Por ser el umbral de obras de aventura, por desarrollar tan internamente a sus personajes y por el uso regulado de figuras literarias, le doy una puntuación de 9.3. Mi cita favorita se encuentra en el primer canto y es dicho por Zeus. Más allá de la significación mitológica, es mi favorita porque nos enseña algo muy cierto pero poco tomado en cuenta. Sin más, espero que hayan disfrutado el video. Soy el Níctalope y hasta la próxima. Níctalope y hasta la próxima. La próxima. La próxima. CC por Antarctica Films Argentina